VARIAS ESPECIES DE AVES Varias especies de aves comen cebo vacuno u ovino. Algunas de ellas veremos en este video. El cebo es una grasa sólida, cruda, que se encuentra principalmente alrededor de los riñones o de los intestinos, en los vacunos, ovinos y porcinos. Tiene un punto de fusión entre 45 y 50 grados centígrados. CREATE IRIS 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 ¡Suscríbete! Se disgrega más fácilmente que la grasa en pequeñas porciones que son tomadas por las aves. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!